Música Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Se concretó en la sede de la Bolsa de Cereales de Córdoba la primera jornada granadera de 5 que se han previsto, se han proyectado para este año, para hablar acerca de la producción de granos y la producción de carne, todo esto con valor agregado, con la organización de AFIC, también con la participación de la misma Bolsa de Cereales, también el IPCBA. Se está tratando de buscar la forma en que los productores tengan algún tipo de información vinculada a lo que significa verdaderamente, en este caso, agregar valor a la producción de granos a partir de lo que significa la transformación en carne. Vamos a ver, y en función de esto nos parece un testimonio realmente muy destacado, lo que nos decía el licenciado Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Él estuvo desarrollando parte de la información vinculada a lo que hoy, por hoy, supone la transformación de granos a carne en la provincia de Córdoba. Presta atención a todo lo que se podría llegar a hacer y todavía no se hace. En nuestra provincia, aquí el testimonio de Gonzalo Augusto. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. La jornada sobre el foco se ha puesto en los ganaderos. El tema del maíz tiene una particular importancia y has podido plantear una observación acerca de cómo Córdoba tiene una participación de maíz y cómo se puede incrementar, sobre todo en el tema de la ganadería. Sí, así es, Julio. Bueno, es un público medio raro el que estamos apuntando a ganar con los ganaderos. Granadero me sale por la jornada. Con los ganaderos porque nosotros siempre estamos hablando sobre el público agrícola, pero bueno, somos todos parte de la misma cadena agroindustrial y es lo que hay que potenciar. Así que lo que hoy estuvimos presentando fue la importancia que tiene el maíz para Córdoba y como un insumo estratégico para la producción de carnes, obviamente. Lo que hoy yo mostré es la baja utilización que nosotros hacemos del maíz a nivel provincial. En Córdoba se procesa alrededor del 25 y 30% del maíz que producimos. Es decir, que si tenemos en cuenta que producimos 12 millones de toneladas, quedan 9 millones de toneladas que salen de la provincia sin ningún tipo de valor agregado, sin procesar. ¿Y exactamente al puerto? Claro, salen al puerto, se procesan en otras provincias o se exportan como grano a otros países. ¿Esto, por supuesto, le resta posibilidades de poder obtener un rendimiento mayor al productor que se dedica al maíz? Claro, así es. Primero porque el maíz tiene una multiplicidad de usos, entonces con pequeños cambios se le puede agregar mucho valor. Y aparte está presente en muchísimos productos de uso cotidiano que a veces no nos damos cuenta. Desde plásticos a cosméticos hasta pasta de dientes están hechos con derivados del maíz. Entonces, lo que nosotros presentamos son algunas propuestas, no sé si propuestas, sino para decir, bueno, le podemos agregar valor y con eso generar mucho más ingresos y empleos que exportándolos como granos. Y también porque Córdoba tiene una ventaja estratégica, si nosotros nos comparamos con otras provincias, porque Córdoba, si bien a veces puede ser un problema estar alejado del puerto, a aquellos departamentos que están alejados del puerto, en esta situación, si producen maíz, tenemos una materia prima más barata. Entonces, alguna empresa que se dedica, ya sea una granja de pollo, granja de cerdos o etanol, mientras más alejados estén del puerto, la materia prima va a ser más barata. Por ejemplo, un productor de Marcos Juárez Unión se le paga el 90% del precio que se paga en Rosario, mientras que un productor del sur o norte de Córdoba, ese porcentaje baja el 70%, 65%. Entonces, bueno, ese también es un incentivo para darle un valor agregado al maíz y tratar de exportar más, pero más valor agregado, como pasa ahora con la producción de etanol, que en estos últimos cuatro años ha crecido exponencialmente en nuestra provincia, de la mano, bueno, también del apoyo del sector público a través del corte de las naftas, que permite que esa producción tenga donde ir y tenga un mercado. Sobre todo cuando hemos visto la experiencia que han realizado algunas cabañas que se dedican al cultivo del maíz, el sorgo también, y lo utilizan directamente para su propia producción ganadeta. Claro, así es, y es lo que estamos... También porque fueron muy atractivos los precios por lo pronto del cerdo, de la vaca del novillo en los últimos dos años, entonces eso fomentó también que algunos se inclinaran de nuevo por la ganadería. En particular, lo que son cerdos es un mercado que es insatisfecho todavía en nuestro país, porque nosotros, aunque parezca increíble, seguimos importando cerdo, algo que decir en nuestro país, con la tradición que tenemos, que sigamos importando cerdo, entonces, bueno, ese es un desafío, nos tenemos que plantear a futuro, y también modificar la forma de producir, profesionalizarlo, y bueno, y también la asociatividad es clave entre los productores para llevar a cabo este tipo de proyectos que agreguen valor, y no solamente eso, sino también la cooperación del Estado, en que brinde las reglas claras y también los incentivos adecuados para que se le pueda agregar valor al maíz en origen y generen más empleo y más ingresos para nuestra provincia. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE. Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Vamos a ir a la pausa, pero antes anticipamos algo más que viene de la mano de la fiesta provincial del ternero, que es el remate de una importante cantidad de animales, 2.207 que se subastaron en la rural de Cruz de Leje. Anticipamos así el tema. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo. Junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. La consignataria a cargo de este remate fue Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima y Pedro Pérez nos comenta algunos de los muy buenos precios que se registraron en los terneros en este remate en Cruz de Leje. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!